Música Tengo pena contigo, tú dices que estás pelando Tengo pena contigo, tú dices que estás pelando Tú dices que no te quiero, que ya te estoy orgullendo Música Tengo pena contigo, y comparto tu condena Tengo pena contigo, y comparto tu condena También espero, amiguito, que romperá lo que aprenas Música Nací en Nueva York, en el condado de Bajatá Nací en Nueva York, en el condado de Bajatá Música 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 Música